Solo una noche solitaria y habituar Se puede mejorar con alguien especial De pronto el tiempo se pausó en mi interior Como el desorden de mi sucia habitación estoy cansado Sin saber a dónde ir fuiste tú La linda parte de vivir, ah, la melodía Que bailamos eso, pero la voy con En mi grande corazón tú no has cambiado No has cambiado, eres tú la linda parte de vivir, ah Intentando ocultar lo que siento en verdad Me apena comentar que me gustas de más Aun queriendo evitar el amor, demostrar que acercas Y somos uno una vez más En una noche tan solitaria como lo habitual La bella luz de luna te acompañará Hablaremos en una noche solitaria y habituar Yo conocí el amor Amo tu rostro, blanco como el papel Y esa sonrisa que me eriza la piel Tú no has cambiado, no lo has cambiado Y está bien, nosotros mismos hay que ser Ah, 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 ah Mientras miro más de ti, seguiré siendo feliz Te has vuelto mi cafeína, mi adicto Mientras pienso más en ti Mientras pienso más en ti, conviertes mi mundo Quiero verte otra vez En una noche tan solitaria como lo habitual Te has vuelto tú la luz que me acompañará Bailaremos en una noche solitaria y habituar Tú conocí el amor Sujeta mi mano, te quiero a mi lado No importa si esto suena algo Si tú estás conmigo, nada es aburrido Baila junto a mí estando a sola Una vez más Es una noche solitaria y habituar La veta en luz de luna te acompañará Bailaremos en una noche solitaria Tabibuá, ah, ah Ah, ah, yo te besé En esta noche solo tú me importarás Seguiremos bailando aunque podamos tropezar En una noche solitaria, Tabibuá, ah, ah Yo conocí el amor